Y buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí con este pedazo mostrador de febrero. Fijaos qué viandas nos han traído nuestros fuertes y aguerridos marineros. ¿Qué pasa por ahí? Una pota que es de pota madre. Un rapantito gallo, chiquitín. Luego un ración, ración extra. ¿Qué más hay por ahí? Rape negro. Bueno, aquí estamos en el modo rodaja. Rodaja de congrio, rodajita de merluza, de vurela. Tenemos rubina, ración. Mirad qué lenguados, ¿eh? Tienen brilli brilli. ¡Qué manto! ¡Qué li brilli! Tenemos unos coruchos espectaculares. Fijaos, ¿eh? Desde el kilo hasta los dos kilos. Rodavallo, un poquito más pequeño en esta ocasión. Rodavallo salvaje, ¿eh? Tenemos rubinas de kilo y algo. Rubio. Mirad, ¿eh? Ay, que estoy haciendo sombra. Ahí, ahí, ahí. Mirad, mirad qué bonitos son, ¿eh? Tenemos falmón entero o al corte. Se va a cortar un momentito. Tenemos merluza de celeiro. Aquí, fijaos, cabezas, colas, de todo. Ya veis que con esto os demuestro que se vende al corte. Tenemos un rubio de altura. Se llama sarguito de chiquitín. Tenemos lenguado de chiquitín. Sargos de kilo, más o menos. Tenemos percebito de bayona. Espectacular. Tenemos ala de raya y apelada. Almeja blanca. Navajita de la ría. Mejillón. Tentollo de la ría, güey. Y solo me queda una cosa más que deciros, que es que... ¡Esta gente se va!